Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing, ya llevo ya tiempo sin grabar, ya no sé cuánto ha pasado la verdad, pero bueno, ya llevo ya tiempo sin grabar Aquí traigo un unboxing súper especial que llevaba esperando muchísimo tiempo, muchos años ya desde el último God of War Y aquí traigo la edición coleccionista que la pillé, bueno, estuve ahí actualizando la página hasta que la pillé enseguida Y bueno, a ver si hay suerte con Spearman también y pillo la edición coleccionista, porque joder, a ver si sale y la ponen ya Entonces bueno, aquí tenemos nuestra edición, a ver, ya veis, la caja es súper bonita, ya veis ahí, está abierto esto He abierto los estos, no he hecho unboxing, sino que he abierto esto para que no, en el vídeo no esté todo el rato ahí como suele estar de costumbre, vale Ahí como veis, a ver si se enfoca bien, perfecto, ahí está, es súper bonita, vale, ahí pone God of War, no, la verdad que muy muy bonita Entonces vamos a empezar, vamos a empezar aquí abriendo este trocito de aquí, a ver Ahí veis, vale, ahí dentro hay otra caja Entonces vamos a sacar la otra caja, a ver si cae Vamos, cae, cae, cae Ahí va cayendo, perfecto Vale, y aquí tenemos la caja interna, que esto ya no he visto, o sea, no he abierto esto Ya veis aquí, God of War Buah, qué bonita es esta, eh Qué guapo Me encanta Eh, pues ya veis aquí que está muy muy bien, entonces esto se abre, a ver un momentito Vale, se abre esto para arriba, si no me equivoco, a ver Eso es, se abre para arriba Y aquí tenemos la caja metálica, ok Vale, muy bonita también, la caja metálica La verdad que me gusta bastante Uy Tendré que cajear esto antes de tiempo Vale, me parece que habéis visto un código, viene un librito Con un código No sé si este código será No sé qué será No sé qué será Y aquí supongo que vendrá la... el juego El juego, la figura A ver un momentito Vale Aquí tenemos la cajita Hoy vengo preparado, chavales Hoy vengo preparado A ver Joder, esto va a llevar un ratito Un momentito Toma Perfecto A ver, abrimos otro lado y ya está Joder Es que me da una dentera Wow Hey, cámara Uh Ahí Vale Es que me da mucha dentera el ruido que hace esta mierda A ver Es que no sé Para qué lado es esto Un momentito Dejadme que habrá aquí Un momentito Sí Sí, es para otro lado Menos mal que no ha abierto entero Vale Joder No puedo abrirlo entero, tío Aquí veis La figura Oh, está bastante guay, eh La figura está muy guay, eh Mucho mejor O sea, luce mucho más Eh Viéndola Que Que lo que luce Cuando ves fotos, eh Entonces Veis aquí como están todo Las cositas Vamos a ir sacando una a una Lo primero Unas litografías De The God War Que supongo que se podrán A ver un momento Se podrán abrir Ahí estamos ¿Qué es esto? Ah, es un sobre Ah, vale, vale Ya está No Sí, sí Es una litografía Una litografía Ah, qué bonito Es bonita, eh Muy bonita Y aquí Mira Corey Barlog Te firma Y te pone un mensajito Ahí Como salía, por ejemplo En el juego de Witcher Y así Te mandan un mensajito De Esto es lo que hemos hecho Luego leeré Que está en inglés Vale Pero bonito La litografía Es muy bonita Luego tenemos aquí Un mapa A ver Sin estropear No quiero estropear La bolsa Muy bien Basta que diga algo Para que estropee Soy la leche Vale Pues abrimos esto Vale Y aquí tenemos Qué bonito, tío La tela La tela me gusta mucho, eh Viene como un cartocito Para doblar Ya lo veis No sé si es el mapa Con los siete Con los nueve reinos O algo así Vale Ahí está El árbol Supongo que será Sí, con los nueve reinos Ahí están Vale Así que Ya lo veis Muy guay La tela también está Está bastante bien imitada Luego tenemos por aquí Eh, qué es esto Ah, los dos pequeñitos estos Fijo A ver Ja Sí, tío Los dos Los dos enanitos estos Fijaros A ver si enfoca A ver, espera Qué guapo, eh Vale Y por último está El rey de la corona Guau, qué guapada, tío A ver un momentito Que esto tiene tela Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Habéis visto algo Más bonito que esto, tío Que... Mira, mira, mira Lo pongo así, tío Y además Me iba a ir Si no llego a hacer esto Me iba a ir Sin... Mira, mira Qué guapada, tío Habéis visto La caja metálica Y la figura, tío Brutal Me encanta la figura A ver si podéis ver Un poquito el detalle De la figura La ropa O sea, es que La pintura también es No sé, está muy bien hecha Todo el mundo O sea, la gente que Haya hecho un poco De coleccionismo así Sabrá que estas figuras Cuestan un maldito pastón Y la verdad que Estas ediciones coleccionistas Que te vienen con el juego Sé que para muchos Es mucha pasta Pero la verdad que Producir esta figura Cuesta muchísimo dinero O sea, de verdad, eh Y está muy, muy guapo Porque tenemos aquí Un personaje Tenemos al Krivatreus Tenemos a Kratos ahí El escudo está súper bien hecho El hacha también Buah, está muy guapo, tío Está muy guapo De verdad, eh O sea Es que Esta figura está hecha Por Gentle Giant Una empresa Que hicieron también La coleccionista de Uncharted Y también la de Horizon Zero Dawn Y es genial O sea, es Es absolutamente genial Me encanta Fijaros A ver si Mirad El detalle es impresionante La ropa Me está flipando mucho La ropa, tío O sea A ver si es por el momento Que enfoque A ver si enfoca un poquito Enfoca, hombre, cámara Bueno, no enfoca Vale, pero está Está bastante guay Bastante guay La verdad que Mejor de lo que esperaba, eh Mejor de lo que me esperaba Muy guay Muy guay Así que nada Vamos a abrir La caja metálica Y Ahí está, vale Vamos a abrirla Y la figura Spearman También va a hacer El Gentle Giant Así que, joder Ojalá, tío Ojalá Que pueda conseguirla Ya veis aquí Muy bonita La... La... Esto Vale, aquí tenemos más códigos Espera un momentito Que nos enseñe esto Claro, pero los códigos Vienen dentro de la libreta Tío, no están aparte Entonces Tendré que quitar la libreta Vale Y aquí tenemos El God of War Qué guay, tío Ni una queja de la edición La verdad Eh... Tiene una pinta Bestial La figura es Increíble Yo pensaba que era mucho más pequeña Es... Está muy guapa A ver Opa Eh... Pues nada Poquito más Eh... Siempre que veáis una figura Gentle Giant Confiar Porque es que las tres figuras Que he comprado De la coleccionista De esta empresa Eh... Son brutales Y espero poder conseguir La de Spiderman, tío Espero conseguir la de Spiderman Así que nada Espero que os haya gustado Un like Ya sabéis Eh... Agradecería muchísimo Para que traiga más cositas de estas Eh... A ver si subo God of War Un día así Para que veáis un poco el juego Y poquito más Eh... Nada Nos vemos al siguiente, vale Compartidlo Like Y todas las cositas Que siempre os digo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!